La, 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 la Más allá de lo bello y precioso estás tú Estás tú Más allá del sueño pretencioso estás tú Estás tú Más allá de la luna más bella y el temblar de una estrella Estás tú más allá Estás tú Amor en mí Estás más allá Más allá del mar en lo profundo Estás tú Estás tú Más allá del límite del mundo Estás tú Estás tú Más allá de la vida infinita Más allá de la muerte Estás tú Estás tú Más allá del final La, 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 la Estás tú Estás tú Más allá del mar en lo profundo Estás tú Más allá de la vida Más allá del final La 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 la, la 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 la, la 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 la.